¿Dónde vienes? De Tostado, provincia de Santa Fe. De Paraná, de los días. De acá, de Santa Fe de Capital. Bueno, como estamos acá, en la puerta del hotel, esperando a los jugadores, a ver si les firman la camiseta o no. ¿Hace cuánto se han entregado? Hace, vos. Y hace tres horas, más o menos. ¿Qué hacen cuando no van a la cancha? ¿Están esos jugadores locales allá? ¿Se juntan, no se juntan, no hay peñas? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros nos juntamos en mi casa, con mi familia, y nos vemos todos juntos. Los sufrimos. Cuando nos perdemos, los re-sufrimos. Pero no van a morir. ¿Qué supo? Yo solo, lo sufro solo, me la aguanto y solo, si no me vamos a morir. Mucho más de después, no es así. Pero tranquilo. Siempre tranquilo. ¿De dónde vienen, Cuervo? De Morón. Y de San Justo y Villa Luzuliana. Que se hagan cargo cada una. Sí, somos cuatro. Decime cómo vivieron la semana, desde el gol de Gigliotti, a los 48 minutos, lunes pelea Fabián Caruso. Fabián García, vamos a volver. Fabián García con Caruso. Copa Argentina. El triunfo de Tigra, hasta hoy sábado. ¿Cómo estás? ¿La estás sufriendo? Sí, la verdad es un sufrimiento interminable. No se lo decía a nadie, porque es mucho, mucho. Y nada, la Copa no me interesaba para nada. Me importa nada más hacerme la promoción. Lo de Caruso es así, lo aceptamos como es. Y yo, de mi parte, al menos yo lo banco. Y nada, tengo fe que vamos a salir adelante y no quiero que sufrí más. Basta, termine ya, así. Nosotros venimos de la peña del oeste y de la zona norte. Hoy no tuvieron como bola sin maneja. Vamos a ser claros. Pero si venimos de visitantes, entonces se tienen que poner de acuerdo. Porque nosotros no somos barra brava. Nosotros somos filiales. ¿Qué pasó? Y vienen mucha gente y no puede hacer así. Venimos con familia. Nos tenían de Paraná a Santa Fe, de Santa Fe a Paraná. De Santa Fe a Paraná, Paraná a Santa Fe. No puede ser, loco, no puede ser. Sí, sí, loco, sí. Un intendente de Paraná y un intendente de Santa Fe, que se pongan de acuerdo. Entonces que se hagan cargo. Nosotros lo digo que queremos nada más pasar el día y estar tranquilo. San Lorenzo, ¿de dónde vienes? De Paraná. Nosotros venimos de Buenos Aires, así que imaginate, primer partido de local. ¿Primer partido de acá? Ella vino a vivir a Paraná y el primer partido que lo ve fuera de Buenos Aires a San Lorenzo. ¿Cómo están en la previa, media hora de que empieza el partido? Estamos ansiosos. Muy ansiosos. Más que gano Tigre, esperemos que San Lorenzo haga un buen partido. Un par de resultados hoy. ¿Cómo estuvieron la semana? ¿El gol de Gigliotti, la pelea de Caruso? Una payasada. La Copa Argentina, ganó Tigre. Un fenómeno. Es un payaso, pero bueno. Mientras meta presión, bienvenido sea. ¿De dónde viene? ¿Y cómo viene? De San Miguel y como Podemos. De la Oeste, vengo ahí. Del merro de Moreno. A ver, estamos a media hora del partido, sábado, en la semana. Desde el gol de Gigliotti para acá. Qué nervios que tengo. Tengo nerviosismo. Tengo nervios de los pelos de punta. ¿Cómo la están llevando este presente de San Lorenzo? Vamos a ver lo que pasa. Ojalá que ganemos hoy. Así que... A todos en general que la yuta la pasión por todos lados. Vamos a las uñas. Arriba, San Lorenzo. Saluda a toda mi familia y a la gente de San Lorenzo, loco. Y vamos que ganamos. Y si no ganamos, vamos a ir igual. Vamos a ir igual. Y antes vamos a ir igual. A Puerto Mar y antes vamos a estar. ¡Agui! 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 ¡Agui!